Y continuamos con el desfile de personalidades y tenemos la presencia de una poetisa, Leticia Barrán, y que ya estás con tu primer libro. Así es, mi primer libro se llama El Deseo de Amar y acaba de salir apenas. El Deseo de Amar, ¿tú eres originaria de aquí, del Distrito Federal? Así es, mis papás son originarios de Veracruz, pero yo soy de aquí, de la Ciudad de México. ¿Te gustan los poemas? ¿Cómo se llama tu libro? El Deseo de Amar. El Deseo de Amar. ¿Y cómo es que se te ocurre, Leti, escribir un libro de poemas? México ha sido una cuna de grandes escritoras y de grandes poetisas. Ah, pues lo que pasa es que yo siento que la poesía es una rama, es algo que nosotros podemos expresar todos nuestros sentimientos, desde una melancolía hasta una alegría inmensa. Entonces, esa fue la forma en la que yo decidí externar todo y que todas las demás personas pudieran también poder expresarse. Oye, Leti, ya como que ahora nadie dice poemas. Estamos viviendo una época en que ya todo ha cambiado. La música ha cambiado. Escuchamos temas musicales que le gustan mucho a los jóvenes, donde a veces se habla mucho de violencia, de maltrato a la mujer. Es increíble cómo hay canciones que mandan esas señales, donde el hombre es el que manda siempre y que rata flaca, canciones como esas. ¿Cómo es que tú piensas que este libro puede llegar a los jóvenes y a los no tan jóvenes? Ok, hay que ahora sí que externar a las personas jóvenes, a todos esos adolescentes que todavía podemos enamorar con el corazón, que podemos hacer cosas que dicen es que eso es a la antigua, ¿no? O sea, como decía una canción. Pero es más que nada expresarnos al 100% y poder volver a enamorar con una rosa, con un poema, con una, no sé, algo más sensible, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere el deseo de amar, de que nosotros podamos expresarnos al 100%. Leti, te deseamos mucho éxito con tu libro El Deseo de Amar. Tus redes sociales, ¿y dónde pueden encontrar este libro? Ok, la editorial Alebrijes es la que me ha llevado a cobijar este libro. Lo pueden pedir en internet por la editorial Alebrijes o conmigo en Facebook, es Leti Barran y en Instagram, es de igual forma. Y pues cualquier cosa pueden también estar ahí en mi WhatsApp para poder contactarme y yo también puedo darles ese libro. Además, muy bien cobijada por Alebrijes, que es pues una revista semanal cultural muy padre. Felicidades, Leti y muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, muchísimas gracias por la oportunidad de estar ahí, estoy muy contenta y muchas gracias por entrevistarme. Gracias, Leti y continuamos. Gracias.